Menudo lujo poder comerme esta pizza preparado por uno de los mejores pizzaiolos del mundo. Más premiado, más aclamado. Bienvenidos a Nápoles, soy Joe Burger Challenge, estoy aquí en Italia y ese es Diego Vitagliano, que es uno de los pizzaiolos más premiados y más prestigiosos de todo el mundo. En una lista que ha salido recientemente de las top 50 pizzas del mundo, está el tercero y digamos que será el segundo de Nápoles por detrás de 50 calor, que ya estuvimos el otro día y lo pudiste ver aquí mismo en el canal. Pero este sitio tiene algo mucho más especial que el resto de pizzerías y es que tiene un menú degustación. Yo no sé cómo funciona exactamente, ¿vale? Ahí te pone que 40 euros el menú degustación y prueba las pizzas, las diferentes masas que hacen. Entonces, vosotros habéis visto que en el título pone abusando del buffet como yo pongo siempre, ¿vale? Pero quiero aclarar específicamente antes de que digáis que vosotros venís aquí no hay buffet. Aquí no hay buffet libre, no es all you can eat, no es pagas y todo lo que quieras. Aquí hay un menú degustación de 40 euros que no sé exactamente cómo funciona, si te limitan el número de pizzas que puedes probar. Yo vengo, ni siquiera reservado, porque como estoy haciendo aquí en Nápoles. Entro y no reservo, me han dicho que sí, que me puedo sentar. De hecho, está casi vacío el local ahora a mediodía. Y voy a pedir el menú y vamos a ver cómo va saliendo todo, ¿vale? Acompañadme. Hemos entrado al local, nos hemos sentado, todo muy bien, muy agradable. Luigi es nuestro camarero, muy simpático. Y el pizzaiolo nos ha dicho que sí queríamos probar el menú degustación. Y yo he dicho que sí, sin saber exactamente cómo funciona. No, no he dicho a ver cómo funciona, cuánto puedo comer. Vamos a dejarnos llevar. Nos han sacado la pizza margarita que hemos pedido, que nos la sacaran entera para la foto. Nos la han dejado, nos hemos hecho la foto y luego nos han sacado una porcioncita para cada uno de la pizza margarita. Y la pizza de Diego Vitagliano, considerada la tercera mejor pizza de Italia. Cuidado con la margarita clásica que te hacen aquí, con el borde también gordito. Un sitio bastante lujoso, un poquito alejado del centro de Nápoles, pero que realmente vale mucho la pena. Pues no sé si lo estamos haciendo correctamente, pero me han ofrecido un menú en el que podía probar distintas pizzas aquí. Todos los estilos de pizza que tienen. No sé si eso será el rollo buffet, que me van a seguir sacando pizza hasta que yo diga basta. O esto va a ser un poco engaño de que me sacan un trocito, la pruebo y me dicen, ahora ya no te sacamos más, te puedes ir a tu casa. De momento, esta es la segunda que sale. La primera ha sido la margarita, así sencilla. Te la muestran, nos hacemos la foto y después de la foto te dan un cachito. Yo creo que aquí es lo mismo, ¿vale? Nos la han sacado porque le hemos dicho, es que queremos hacer un vídeo para YouTube contando la experiencia. Y me ha dicho, bueno, pues entonces te la vamos sacando aquí. Te haces el vídeo, pero luego es muy curioso porque me quitan la mitad. Ahora lo veréis. No sé qué es lo que estarán haciendo con lo que me quitan, pero bueno. Y otra cosa es que va despacito. Así que vamos a ver, aquí viene Luigi. Gracias, Luigi. Aquí llevamos como unos 10 minutos desde que ha venido la pizza anterior. Y ahora se supone que el pizzaiolo, que estoy preparándolo todo, pone las dos pizzas en un platito. Las dos esquinitas que nos han sacado. Y ahora verás cómo nos las sacan. ¿Ves? Ahí viene. La esquinita para mí, eso sí. Te voy a poner el plato muy bonito, con todas las semillitas por aquí y por debajo. La pizza se llama 4 casi campani. Como veis es una masa gordita y crujiente. A mí no me gusta el tomate, pero bueno, aquí va a estar bueno. Guau, cómo está esto. Madre mía. Mira qué masa. Esconjosa. Y por fuera crujiente. A ver, los amantes del clásico napolitano me matarían con este comentario, pero a mí me gusta más la pizza así. ¿A ti no te gusta más así? Como las que vengan ahora a lo superen, flipas, eh. Por cierto, no tengo ni idea de cuántas van a venir, eh. Espero que sea una degustación como a mí me gustan. O sea, que salga de aquí rodando. Son las dos en punto. Hace cinco minutos me he terminado este cacharrito y se ha acercado el pizzaiolo a la barra. Y me he mirado como diciendo, ¿quieres más o ya tienes bastante? Sí, sí, por supuesto que quiero más. Así que ya viene otra. A ver, Luigi, ¿qué es lo que me trae? Crunchy pizza. Pues aquí tenemos otro tipo de masa. Es que me sabe mal tocarla porque, claro, como me quitan toda. Yo les he pedido al principio una pizza entera, ¿no? Para la foto, para la miniatura. Y luego ya pues que funcionara como tuviera que funcionar. Pero ellos han entendido que toda la pizza me la tienen que traer entera. Entonces me las traen, me las muestran, se lo llevan y me traen un platito, ¿vale? Esta es la masa crunchy con berenjena, que tiene una pinta que flipas. Y con tomate. Ya te la puedes llevar. Me la estoy pasando muy bien. Esta se llama Siciliana rustiquiera. Y como veis, esto es lo que te preparan. No sé, te lo juro que me tienes súper intrigado. ¿Qué están haciendo con lo que nos quitan de la pizza? ¿Lo tiran? O se lo comen ellos. O sea, no es que me dejan lo... Además, porque es pizza y no estamos utilizando los cubiertos. Pero cada vez que cambian una, te traen un plato limpio, un plato nuevo, un cubierto nuevo. No sé si al final me van a cobrar todas las pizzas que han traído. Esta es rustiquiele, que es con este tipo de masa así más finita, más crujiente. Y esta es la siciliana. Esta que flipas, porque la Melanchine está buenísima. Pero voy a comparar con la otra. Esto se me queda en... Aquí lo estaréis viendo y estaréis viendo. Esto se te quedan dos bocados. Seguramente podría seguir aquí toda la tarde. Bueno, 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 que después de la tercera pizza, que por cierto me han quitado el último trozo de pizza que no me lo he comido. No sé dónde está. Ha venido la sorpresa porque el propietario de la hamburguesería, Diego Vittagiano, el que tiene el título del tercer mejor pizzaiolo de Italia. Por lo tanto del mundo, ha venido específicamente porque ha visto que estábamos grabando y ha dicho, voy a preparar yo la siguiente pizza. Así que he cogido, se ha metido ahí detrás de la barra, se ha puesto, se ha preparado el delantal y todo para prepararnos el mismo la masa y prepararnos la siguiente pizza. Y de hecho, una de las cosas que nos ha sacado es la Rumanzo Pizza, que es una pizza que lleva pesto de rúcula, mayonesa y un carpaccio de cerdo que tiene una pinta brutal. Fijaos qué arte. Y que ni siquiera está en carta, que es una cosa que prepara él personalmente. Así que privilegio de tener un canal de YouTube y venir a comer pizza. Gracias, Diego Vittagiano. Verfare cuesta pizza. ¿Tendrán intención de seguir sacándonos más comida? Bueno, pues esta es la pizza preparada para mí, especialmente por Diego. Esta sí que creo que me la deja llevármela a la mesa y comérmela entera. Gracias. Gracias, mire. Ahora sí, esta es para mí enterita. Oh, cómo huele a Romero. Oh, qué tacto tiene la masa. Madre mía. Me quiero dormir encima de esta pizza. Bueno, pues ahora sí, esta pizza enterita para mí. Con esto ya me cunde, eh. Con esto ya me cunde toda la degustación. Voy a coger este trocito. Mira, 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 mira. Oh, está muy caliente. No me gusta comerme las cosas tan calientes. Estoy acostumbrado a comer fresco con las fotos y los vídeos. Menudo lujo poder comerme esta pizza preparada por uno de los mejores pizzaiolos del mundo. Más premiado, más aclamado. Diego Vittagiano. Momento épico, eh. Cuidado que voy. ¿Cómo está esto? Qué combinación de sabores. Qué suavidad de la masa. Mirad qué esponjosidad. Qué agujeritos. Mira que a mí me gusta cualquier pizza y me conformo con cualquier cosa. Pero creo que esto va a cambiar mi perspectiva en la vida. Comerse cualquier pizza para llenar, en plan, abusando de un buffet, a degustar estas maravillas. Y no sé todavía lo que voy a pagar por todo esto. Demencial. Vale, te voy a dejar probar un trocito. ¿Quieres uno? Por supuesto. Ahora verás. Uy, que se desmonta. Con las patatitas, qué rico está. Bueno, bueno, voy a decir una cosa mientras me como el siguiente trozo de pizza. Me acaba de comentar Diego que el próximo mes va a estar en Madrid porque se va al Bernabéu a prepararle unas pizzas a Ancelotti. Para que os hagáis una idea del nivel de pizzaiolo con el que estamos hablando. Es como lo máximo que puedes aspirar a nivel de pizza, yo creo, en el mundo. Te la estás perdiendo tan ovillar, te echo de menos, pero no pasa nada porque te lo estoy contando y así. Ves el vídeo y con eso te vale. A ver si en el próximo te vienes. Es que el contraste de sabor de patata con romero es tan súper original para una pizza y funciona tan bien. Me parece increíble, ¿eh? Y mirad qué masa. O sea, es que me voy a pasar por el moflete la masa que me ha preparado Diego. ¡Wow! ¡Súper mofletera! ¡Oh! ¡Qué increíble! De hecho, por si no lo habéis visto, recientemente subí al canal un vídeo en el que os recomendaba las mejores pizzas de Nápoles. Y esta la he dejado fuera del vídeo porque esto creo que requiere algo especial. Y después de haber probado seis en total de las más recomendadas, de las primeras de la lista, creo que esta, sin duda, es mi favorita. Así que si venís por Nápoles, imprescindible la pizza de 10 Diego Vitagliano. Ahora tengo un dilema muy grande. A ver, ¿qué opinas tú? Porque claro, ¿qué hago? Ah, yo me comería otra, pero ahora ya me sabe como mal, ¿no? Decir, sí, venga, dame otra. De buen rollo, chaval. Yo creo que les han encantado de hacer esto. ¿Tú crees? A ver, evidentemente ya lo sabéis vosotros. O sea, me como, o sea, es más de esta masa que entra como nada. Yo voy a hacer una cosa. Yo me voy a acabar esta y voy a mirar como a Luigi, al camarero, a ver qué te dicen ellos, ¿no? O a lo mejor yo creo que dirán, venga, chaval, ya tiene bastante. Yo no voy a pedir, porque ahora es que, claro, llega el punto que vosotros me veis a mí, cuando voy a los buffets, echarle cara y echarle jeta. Pero cuando ha venido Diego, específicamente, y me ha preparado este pizzón, cuando encima lo que estaban haciendo era hacerte una degustación de sacarte un trocito de cada una. Me hace este pizzón para mí solo, evidentemente no voy a dejar ni las miguitas aquí, pero me sabe mal pedir otra. Voy a ver qué es lo que me dicen ellos. Hoy explotamos aquí, ¿eh? ¿Tú cómo estás de llena? Hombre, yo he comido poco, te lo has comido tú prácticamente todo. Mira ya. A ver qué pasa. Buenísimo. ¿Pasó una otra? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Una otra, sí. El mejor de mi vida. Luego contármelo y al dominos. No me lo puedo creer. O sea, lo que faltaba era una marinara con un toque dulce, que, bueno, pues lo mismo preparada personalmente. Por ello creo que le dan un... No sé cómo le dan un toque de horno después. Es también de esta masa, así gordita. Es posible que hasta me quede saciado después de esta, pero es que es verdad que... Ahora sí que me daría vergüenza decirle al chico, oye, hazme otra. Menuda degustación. Vamos a degustar. Escucha porque esta creo que va a ser crunchy, ¿eh? Mira, mira. ¡Guau, qué tomate! Mira, 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 mira. ¡Qué espectáculo! Te voy a dar un trocito. Toma. Pero luego lo digas que no te dejo probarla. Confitura de tomate. Gracias, mi hija. A ver. Esto flipa, seguro. ¡Mamá! Súper dulce. Es como si fuese como una Nutella de tomate. Te lo juro que me das el sabor. ¿Eh? ¿Dónde vas? Este para mí. Venga, va. Oye, qué experiencia tan buena, ¿eh? Es que esto me cambia la perspectiva, porque ahora es como que, vale, vosotros queréis verme hacer la puñeta en un buffet de estos que vale 10 euros toda la pizza que puedas comer. Y es una pizza que está buena. Y como digo yo, a mí me gustan todas las pizzas. Pero claro, después de probar esto, es como que... ¿Qué pizza me voy a comer después de esto? Esto no sé si es bueno o si es malo. Aunque me gustaría que me dejarais en comentarios a vosotros que os llama más la atención. Yo lo tengo muy claro. Pero vosotros qué preferís. Verme como hago un destrozo en una pizzería que me cuesta 10 euros y me sale a 10 céntimos la porción de pizza. O verme hacer una degustación así, disfrutando con este nivel de calidad. Déjamelo en comentarios. No sé si habéis contado cuántas pizzas he probado y cuánto he comido. Creo que esta, sin duda, es mi pizzería favorita de Nápoles. Y sí es la mejor pizza de Nápoles para mí. Por lo tanto, es la mejor pizza del mundo. Espera, 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 espera. No os vayáis. Yo había grabado la despedida porque ya ha dicho, me da vergüenza pedir otra pizza. ¿Qué pasa aquí? Pues que ha venido Diego y ha dicho, te voy a hacer la última. ¿Cómo voy a rechazar la última? Por supuesto, vamos a comer otra pizza. Primero fruta y después al horno. Pomodoro, San Marzano, pomodorini del Pernano del Vesuvio, fior di latte, origano, poi abbiamo delle olive tagliasche, delle acciugue del Mar Cantabrico, poi capperi di salina. Las 3 y cuarto. Hemos entrado aquí a la una con la intención de probar una pizza. No sabíamos lo que iba a pasar. Y está cerrado ya el local, se ha ido todo el mundo, nos hemos quedado solos y aún me queda aquí la última pizza. Atención a esta porque es que está primero frita y luego al horno para darle una textura más especial. Tiene una cosa así que no me voy a quejar, pero si sois fieles seguidores de mi canal, sabéis que para mí el peor ingrediente que le puedes poner a una pizza, o sea, el que menos me gusta, son las anchoas. Y esta viene con anchoas del Cantabrico, pero no lo voy a hacer el feo a Diego y me la voy a gozar igual porque pues toca con anchoas, pues con anchoas. ¿Qué vamos a hacer? Mira cómo viene, cómo viene de cargada, cómo aguanta ahí esta masa primero frita y luego al horno, flipas. Va por vosotros y por Diego y por esta super experiencia. Está rica hasta con anchoas. Las aceitunas sí que me gustan, las aceitunas me gustan mucho. Y este pomodoro, esta salsa de tomate y la textura, la textura de la masa. Esta también te voy a dejar comerte un trocito. ¿Para que...? Estas. Creo que voy a explotar. Como veis, insisto, no hay buffet de pizza en este local. Es una pizzería de mucho nivel y no tienen buffet de pizza. Tienen un menú degustación que vale 40 euros, pero por eso le he puesto este título. Como veis, aunque no sea un buffet, lo que yo he comido aquí ha sido igual que comer en un buffet. Diego me ha dicho otra, otra, otra. De ahí el título del vídeo, ¿vale? Espero que no vaya engaño, que vayáis a venir a Nápoles y digáis oye, yo quiero el buffet. No lo hay. Pero sí os recomiendo que probéis esta pizza porque lo vais a gozar como en vuestra vida. Como yo hago siempre que voy a un local por mi propia voluntad, voy a pedir la cuenta y lo que haya que pagar pagaremos y lo que me haya que pagar pues no lo pagaremos. Pero yo no pongo ninguna condición cuando yo soy el que decide ir a probar el local. Así que va por vosotros. Gracias a Diego, insisto, el mejor buffet libre de mi vida. Increíble experiencia gracias a Diego Vittagiano que por cierto me ha contado que se tenía que ir porque se va nada más y nada menos que a Doha, a Qatar, donde va a abrir su nuevo restaurante el 1 de noviembre. Se abre para estar a tiempo para el Mundial de Fútbol de Qatar tenerlo ahí abierto en la Perla en Doha. Esto es solo para que algo así os hagáis del nivel del pizzaiolo con el que hemos tratado aquí y el servicio que me ha dado que me ha dicho que mi casa es tu casa. Estoy súper agradecido, súper experiencia. Gracias por acompañarme, gracias por verlo y miradme otros vídeos de pizza que tengo por aquí. ¡Gracias!